Y otra vez compadre, el mismo le siente, tu ya sabes quien, el rebelde cañari, chingorazo, y chingor. Solo y mi solo, siempre me encuentro, desde aquel día que tu me fuiste tres. Solo y mi solo, siempre me encuentro, desde aquel día en que tu te fuiste, solito y sufriendo por tu amor. Si tu no duermes amor, no se que sera de mi. Solo y mi solo, siempre me encuentro, y chingorazo, y chingorazo, una vez más. Luis Luis Solo y mi solo siempre me encuentro desde aquel día en que tú te fuiste Solo y mi solo siempre me encuentro desde aquel día en que tú te fuiste ¿Dónde estás? ¿En dónde, mi amor? ¿Por qué te fuiste? Mujer y gratas, sin importarte mis sufrimientos ¿Por qué te fuiste? Mujer y gratas, sin importarte mis sufrimientos Hoy solo quiero que tú regreses, si no regresas quiero la muerte Sin tranquilidad, todo es difícil, si tú no vuelves, no quiero vivir ¿Y qué diste, mi guita, gente? ¡Va a existir! ¡Jajajaja! ¡Los bus! ¡Un saludo de los niños! ¡Arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Caso! ¡Caso! ¡Adiós! ¡Un saludo de los niños! ¡Caso! ¡Un saludo de los niños! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!